buenos días amigos de youtube buenos días amigos los canarios aquí estamos viendo a ver cómo van saliendo algunos de los pichoncicos aquí está paquito cogiendo pichoncicos mirar pero un momento mirar que embrita bruna blanco que redondez tiene ya con 25 días de vida vamos a echar un hermano gris bueno al final uno aprende que más vale poco y bueno que mucho y malo aquí tenemos un gris pio blanco un amarillo un verde y un agatapío se van viendo algunos pichoncicos buenas frentes buena redondez sí bueno Bueno, aquí seguimos viendo, bueno, aquí tenemos una buena anidad de amarillos, amarillos Intenso, este es su papá